Ahora, empecemos. La hoja del rey, ¿sabes? De así full meme. Estaría gracioso. Es Kraken. Hostia, qué gracia. Ahí le hago y Kraken, ¿no? A ver, pero es que es eso. O voy full tanque y no aporto nada. O voy full daño. Y si voy bien, si cojo ventaja, aporto. Pero si no, me voy en soteando todo el rato. Esta partida, por ejemplo. Si la Kali va por delante, me va a matar de un combo. Es más, me va a matar de un combo antes de que yo haga. ER. Generalmente no, porque esto siempre hay excepciones, ¿no? Pero bueno, no sé. Tendré que volverme Tankers Main y ya está. Si perdemos esta, lo juego, que me da pereza ya jugar en serio. Lo pruebo por primera vez. Y otorguen resistencias estaría chulo. Toma, golpe. Esa la debería haber visto venir, ¿sabes? Era bastante obvia. Vale, lleva espada de Doran. Vale, le damos ahí una Q traviesa. Al farmear este minion nos va a meter la Q. Deberíamos habernos acercado a él, quizá. No lo sé. Pero ahí, claro. O perdemos el minion y nos comemos la Q. Joder, tío. Es que ya hayan muerto abajo. Es muy pronto para morir, ¿sabes? XD, ¿no? Hostia. Hola, Vitox. Pues el día bien, pero en general... No sé. Cansado de rankear. De hecho, dentro de nada, se va a hacer lo del solo Q Hunters. Y el único motivo por el que no me he inscrito es porque estoy cansado de jugar Ranked. O sea, no tengo ganas de tryhardear. No le veo el sentido a jugar tryhard porque... Todas las partidas tengo que jugar weak side y si me equivoco pierde en early, pues se acabó mi game, ¿sabes? Pero bueno. La motivación con el LoL bien y va, al menos en mi caso. Hay momentos que estás más motivado, momentos que están menos. Para mí, en el momento en el que piqué en Master, yo ya lo digo. Estaba súper mega motivado. Pero después... Ya no. O sea, ya estaba jugando en Master sin motivación. Y de ahí, pues, para abajo, claramente. Eso es piquear si te sacan el Aoi. Pues es que nunca me han sacado el Aoi en contra. Pero vamos, te puedes piquear un Ranked Top, que eso lo he hecho alguna vez y es una cerdada que flipas. De hecho, la Aoi se arrepienta de haber nacido. Te puedes jugar Morde, Rize... Estoy muerto, ¿verdad? Pues tiene pinta. Bueno. Es que vaya con Ignite. Kile. Kile no la juego, pero tiene que estar también gracioso. Rinda. Sí, es que puedes jugar mazo de cosas. El Rize lo he jugado también alguna vez contra Ilaoi y no puede jugar. Pero es muy raro que pase eso. O sea, que te quiten y la OI es... Exageradamente raro, ¿sabes? Aquí me venía un poco arriba. Es que Darius... Está bastante miedete. Pero bueno, partida que ya está perdida para mí. Sin que haya podido jugar, porque encima es otra partida. O sea, que me toca ser weak side. A ver. No está perdida, pero es eso, ¿no? O sea... No es perdida la palabra. La palabra es difícil. Con early difícil. Es que va a 3-0 su AD Carry, ¿sabes? Si no es el W, los técnicos solo son una declaración del mapa. Sí, eso es cierto. Y eso es bastante raro, ¿no? O sea... Da un poquito de miedo acercarse a Darius, la verdad. Un poquito, bastante miedo. Yo estoy jugando normales para practicar mi tanque en stock. Nada, yo me lo saco directamente en ranked. Lo he jugado alguna vez y no tiene pinta de ser muy complicado. Para ver si podemos baitearle. Y justo cuando nos quede un minion para subir al 6, le tradeamos. Hola, perro. ¿Me va a morir por mirar eso? No, no me va a morir. A ver, se lo ha oblido, ¿no? O sea, lo ha visto, claro. Y se ha ido. Hola, Michi. No me estoy divirtiendo, la verdad. Aunque bueno, por lo que veo, mi equipo tampoco, ¿sabes? Un enemigo. Uf, es que el Brand vaya a 0-3, tío. Hay que casi matar al Tenu, sí. Dios, tío, pero ¿por qué? Ay, Dios mío. Son muy malos. Por favor. Es que ya va a 5-0, tío. O sea, 5-1. No sé. Se me han quitado las ganas y todo de comentar, ¿sabes? O sea, es que... Otra partida igual que la anterior, tío. Pero... ¿Qué le pasa a este matchmaking? ¿Cómo puede ser tan desigual para que una persona mate 5 veces a otra? Voy en flip top. Nada de locos. Creía que Kalista era useless. Y es useless. Es un champion que basura, pero... No me puedo acercar hasta que tenga... La R. A ver, al menos le matamos, ¿sabes? Si lleva Ignite, pero... Es que son cosas... Es que no entiendo, tío. Me da... Me da... De verdad. Me da mucha pereza tener que ser weak side para que todo mi equipo pierda de paliza en early. O sea... Es que estos games no me apetece jugarlos, tío. Qué pereza. Las torrentes de gemme atacan solas porque los tentáculos no. Y encima este que ha venido le ha frisado la oleada y me acaba de joder vivo. No sé. Una tocada de tentáculo al enemigo se acerca. Es que Warwick toque es muy bueno, ¿eh? La gente se piensa que no, pero... Es bastante buen pick para hacer... O sea, es bastante cheese pick. O sea... No te esperas lo que te va a hacer y te lo hace y te parte. Bueno, ha venido la frisado la oleada y ya no me puedo acercar, básicamente. Porque no tengo R, ¿sabéis? Eso es otra cosa. Y la ole sin R es useless. Pero Dario sin R... Ojito, mamá. De verdad, ¿eh? Pueden parar. Se va a morir el Jim. Si es que, ¿qué hace ahí? Es que tengo que jugar yo super pasivo porque si no me muero. Y aún así alguien lo hace para morirse cinco veces, ¿sabes? Es que son cosas que no entiendo. Bien, si la anterior partida no hubiera sido igual. Bueno, nos va a hacer eso. Creo que no nos va a meter más autos. Le hemos hecho aquí el bailecito perfecto, ¿eh? Pero perfecto, perfecto. No, a mí no me metas gank. Bueno. La verdad es que no necesito ayuda para pusear esto. No te esfuerces, señorita. Gank que ha sido un poco sin maldito sentido, pero bueno. Se nos va a morir ahora alguien aquí, ¿eh? Dime que le mata el tentáculo, por favor. Que no creo, pero... Oh, menos mal. Pero da igual porque la Kalista va a 8-1. ¡Ay, Dios mío! Entiendo que Darius quiera asegurar la línea de Undignite, pero entonces, ¿por qué está ansioso por chupar? Yo que sé. Qué susto, ¿no? Oye, tío, pero basta ya, ¿no? Que lleva 10 muertes abajo. En 12 minutos... No, no. Sí, 10 muertes. No, no, no. 11 muertes en 12 minutos, pero por favor. Parad. Bueno, es que es durísimo. Tengo mucho oro encima. Realmente no creo que me interese aquí pegarme. Vámonos a base. Es que la plaquita está muy jugosa, ¿eh? Nada, es que... Es que es una broma esto, ¿eh? O sea... ¿Quién es free kill, Diana? Ahí está tu free kill. Pero Diana, ven a tirar torre. Madre mía. Y eso que Diana tira las torres súper rápido, ¿eh? Pero no quiere. Es primera torreta esto. Bueno, no. Es verdad que la han tirado abajo. Se me había olvidado la... Por un segundo se me había olvidado la pedazo de... Pollada que han metido abajo. Es que son 12 muertes en 14 minutos, ¿sabes? No sé. No entiendo mucho. ¿Puede el Brand meter el combo? ¿Qué está pasando? Le va a saltar el Zack. Vale. Diana, por favor. Kill. Kill para Diana, por favor. Vale, vale. No bloqueo el recuerdo de la bot. Sí, la verdad es que sí. Es que... Dios mío, ¿eh? Es que no falla. Ahora, lo bueno de que no lleve boss es que lo tiene difícil para matarnos, ¿sabes? Vamos a meter mute abajo. No, no. Viene el Brand a hacerse el 0-9 en la top lane. ¿Por qué? ¿Qué hice yo? No, 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 no. Métele la Q, métele la Q. Uf, ha salido bien, ha salido bien. No nos quejamos. Me ha dado un microinfarto. Uf, sí, sí, que no se ve a nadie. No sé ni cómo ha salido bien, pero ha salido bien. A ver, supongo porque el Darius me ganó. Pero bueno. La Diana que no para de pingar a la Boldin. A ver, compañero, que ya sé que se han muerto 12 veces. Yo también estoy llorando, pero no le stiltes más, ¿sabes? Creo que el Brand 0-8 ya sabe que es malísimo. No necesita que se lo recuerdes. Yo pensaba que os mataba a los dos por culpa del Brand. Yo también, ¿eh? Yo también. Lo he pasado muy mal. No lo voy a negar. Vale. Ahora entiendo de qué va esto. Ya entiendo de qué va esto. Me han hecho ching CC, me han follado. Bueno, supongo que es lo que tiene que vayan por delante, ¿no? Supongo que es lo que tiene que la Boldin tenga casi mi level, ¿no? Estoy en solo línea y tengo el mismo level que dos tíos abajo. Compartiendo experiencia. A ver, pues. Dice bastante, ¿no? De cómo va la partida. Esa no se muere, ¿eh? Esa no se muere. Ni de jaja, vamos. Necesitamos hacernos esto. Corre, pequeño Brand. Corre, pequeño Brand. Me ha cortado. Me ha cortado el salto, ¿sabes? Pero bueno, lo hemos matado al menos. Vale. Debería morirse la Cali. Creo que no tiene el humo. Lo ha gastado por aquí. Diana, Diana. Es friki. La ha troleado. La deca ha troleado. Que flipas. Menos mal. Menos mal. Oh, la dracónica. Joder, el Brand matará a la... Oh my god. Vale. Vale, de locos. Vale, ¿cómo nos hacemos esto? Va a venir Zack y Kalista. Los cuales están... Bastante fed. Yo no tengo R. Y Brand tampoco. Nada, no podemos. Hay que matar a Kalista. Nada, está muerto el Brand. Ha troleado. Nada, tío. Es que... Es que le ha dado los 5 stacks, tío. Es que no lo entiendo. ¿Qué tal los games? Pues una puta mierda. Estoy jugando de puta madre. Y da igual. Porque es que no depende de mí ganar las partidas. Depende solo de la Voldem. Tío mío. Es que son muy malos, tío. Es que encima no paraban de escribir. Es que no lo entiendo. Que llevan un 318. Y acaba de fake chequear aquí el Brand. No lo entiendo. Bueno, el amigo Malzahar le espera un... Una... Una visita del Zack. Madre mía. Al escribir por lo menos sabemos que tienen dedos. Bueno, a lo mejor tienen muñones o un chip implantado en el cerebro para poder escribir, ¿sabes? Se va a ir encima. Se va a ir encima. Yo no tengo R así que no me acerco aquí. La WLG ha sido XD, ¿no? A ver, es que el Brand yo no sé, pero no sabe posicionarse. Es muy raro. Solo sabe fake chequear. Viene Darius para arriba. Podemos guansotearlo, ¿eh? Nada, vámonos a base. De hecho, creo que esto está guardado. Quizá me muera aquí, ¿eh? Bueno, a trole al Darius. No entiendo muy bien por qué viene a pelearme. Si sabe que no me gana. No me ha ganado en ningún momento la partida. Me va a matar ahora, ¿sabes? ¿Qué hace? ¿Es un bot o algo? ¿Es un bot? Es un... No sé qué... ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Es que... ¿Alguien lo está viendo? ¿Qué cojones es ese Brand? What the fuck? ¿Pero qué cojones? ¿Será que lo bustear aún puede ser, eh? No sé. Yo no entiendo nada. Bueno, esa pava que acaba de meter una entera que flipas. Acabo de fallarla, eh. ¿Puedes pegarle un básico a ese? Vale, menos mal. Suprimiento de game, eh. ¿Quién viene? Ah, no. Solo está Zack. Este no me puede matar. Vale. Vale, está Sejuani también. Pero nos vamos a ir. Acaba de salir Akali también. Nos vamos a base. De verdad que estoy sufriendo, eh. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es que es digna de ver la replay del Brand y... Y decir, ¿qué está haciendo? ¿Qué es esto? ¿Es... ¿Es un mono o algo? ¿Quieres ser League of Legends o algo? Vamos a hacernos Death Dance. Tiene bastante value esta partida. Así todo su daño es físico. Me gustaría splitear, pero es imposible splitear esta partida con el Brand, ¿sabéis? O sea... Quizá la Diana hace algo, no sé. Vale. Muy buena. El Darius está satdown. No entiendo muy bien por qué. Ahí se muere Akali. O sea, Akali... La Q, la Q, la Q, la Q. No, no mete Q. Lo vamos a hacer el Nasr. A ver, poder deberíamos poder, ¿no? Branch se lo deletea. ¿Qué me da que lo va a robar? Un poco de Q-D. ¿Puede por favor darle algo? Toma por culo. Este TP no es para matar a nadie. Es básicamente para hacerme el dragón. Bueno, para evitar que se lo hagan, más bien. Vale, vamos a ir con este señor. Vamos a ir con este señor porque sabemos lo que va a pasar, ¿no? Básicamente que va a ir a fechequear al Darius. Iba directo, ¿eh? ¿Os habéis fijado que iba directo a fechequear al Darius? De verdad, esta partida... No sé. Es que ya no tengo ganas de jugar al LOR. Se me han quitado. Ahora pues ya quiero chilear. Jugar a... Un poco tranquilito. Sí, que sois les Kalistas. Pero si es que Kalista es una de Carrick. Es una mierda, ¿sabes? Es que que se haya fida la Kalista... Habla muy mal de nuestra botlane. A ver, estoy muerto. Ahí no me puedo acabar. Si es que encima no llevo MR, ¿sabes? Vamos a jugar el doble ulti. Dale, cara. Nada, voy a seguir rankeando. He dicho 4 y voy a jugarme las 4. ¡Ay! Va para YouTube si ganas. Bueno, esta partida podría ir para YouTube perfectamente. Gane o pierda. He jugado de genial. No se me puede reprochar nada. Y es divertida la partida, ¿no? Estira. Estiro, estiro, anochece. Dios mío. Durísimo. Lo malo de esa muerte es que me quedo sin el oro para el baile de la muerte. Y ahora voy a tener que ir, llevarme un minion, irme para atrás. ¿Sabéis? Creo que no hace falta el corta curas, ¿no? Bran ya lo tiene. Me lo voy a quitar. Me lo voy a quitar y ahora me hago un rostro. O incluso un anetema. Si fuera tú lo reventaba. ¡No! Ya se esté no va a petar todo bien. Pues aquí estamos. Tengo que ir abajo sin teleport. Tengo miedo. Es que este game... No tiene teleport solo, Akali. Sería un buen game de split push. Vale. Creo que sale bien eso, eh. Sin mí. Diana es que es muy bestia. Vale, sale bien. Menos mal. Vamos quizá aquí a hacer un señor KS. Voy a empujar esto a ver si tiramos la midlane. Si no. Netri no deja la droga, por favor. Yo creo que quedarse aquí es trolear, eh. Yo le digo reset. Y a ver si me hace caso y resetea, ¿sabes? Pues nada, resets. A ver, un Jhin quitando un pink quizá no es la mejor idea del universo. Vale, nos vamos a intentar terminar el rostro cuanto antes. Tenemos ya el teleport y podríamos ir abajo a meter split. ¿Qué es lo que pasa? Pues... Que otra vez tengo miedo, ¿no? Es que... Si os fijáis, la pelea de antes han engagueado. Sin mi teleport, yo abajo. Y ha engagueado mi equipo, ¿sabes? O sea, mi equipo ha engagueado. Ha salido bien. No era lo planeado, ¿sabes? Por favor, solo 20 segundos. ¿Es tan difícil cortar hasta 20? Solo 20 segundos, por favor. Solo eran 20 segundos, por favor. Solo eran 20. Solo eran 20 segundos. Es que no lo entiendo. No. Es que solo eran 20 segundos, tío. ¿Tanto pido? ¿Cómo se ha curado tanto? A que ahora se cura con los minions, ¿no? De verdad, ¿eh? De verdad. Es que parece broma, ¿eh? Parece broma esta partida. Que se lo están haciendo, brother. Nah, si tú no entras, yo no voy a entrar. Lo tengo más que claro. Vale, tiene el soul. Bastante, bastante malo. Porque es el soul más bueno. Pero bueno. Y encima tienen dos tanques, ¿sabes? Después del rostro me haré cuchillanear a lo más probable. Ah, lo bueno es que tenemos Brand, ¿no? Que al fin y al cabo, si mete el combo, da igual lo que tengan. OTP. Bueno, pues no sé cómo ha salido bien. De hecho, se han quedado peleando en mi R. Ahora hay cosa que agradezco. Y bueno, vamos a hacernos esto. Me tiene vergeal por healing reduction. No menos puto creo, tío. ¿Pero qué es esto? Ay, es que me río por no llorar, ¿eh? De verdad. Dice que su team no sabe lo que es reducción de curaciones. Podemos terminar aquí, creo, ¿eh? Bueno, no. Es que tienen Nashor. Ese robo, ¿por qué? Pues yo que sé. Yo que sé. Yo que quiero que te diga. Ahora no hay excusa, ¿eh? Porque todos tienen el mismo nivel de smite. ¿Puedo hacer el favor de meterle el combo al clon? Uf, empieza a notarse bastante que son muy tanques, ¿eh? Es que el dragón ese duele, duele. Vale, habría que tirar aquí otra torreta. He trolleado. Ha trolleado ahora esa. No sé por qué vivea. ¿Por qué está viveando? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Que no muere! Dios mío, que no se muere el pack, ¿eh? Vale, no tengo guerra en 30 segundos. Había que buscar terminar, ¿eh? Vale, aquí terminamos. He pillado el arma de Darius. Menos mal. Dios, ¿qué partida más horrible, eh? Ha sido horrible. No me he divertido. No me he divertido. Dios mío, que no realmente es diferente. Dios mío, que no me he divertido. Dios mío, que no el maread es eterno. Dios mío, que no No me he divertido. Dios mío, que no es tan buena. Dios mío, que no es tan buena. ¡Gracias!